Bienvenidos a este video realizado por voluntarios del Proyecto de Transición a la Educación Digital. El tema principal será Teorías sobre el origen del Sistema Solar. Va dirigido a alumnos del tercer curso de Bachillerato Técnico en Ciencias Naturales y Salud. Capacidad, proceso de información referente a hipótesis y teorías que sostienen el origen del Sistema Solar. En su incesante búsqueda por encontrar las causas y el origen de las cosas, el ser humano ha propuesto diversas hipótesis sobre el origen del Sistema Solar. Estas se pueden agrupar principalmente en dos tipos de teorías, las evolucionistas y las catastrofistas. Según los científicos evolucionistas, el Sistema Solar se formó como parte del proceso que originó al Sol. Las primeras hipótesis de este tipo surgieron en 1755 con Immanuel Kant, quien propuso que al girar una masa gaseosa y contraerse, formó el Sol. Parte de la masa quedó como un gigantesco anillo en donde se formaron centros giratorios, es decir, una especie de pelotas pequeñas de materia que giran a gran velocidad, que dieron origen a los planetas. Y con Pierre-Simon de Laplace, que en 1796 propuso que una gran nebulosa empezó a girar a gran velocidad y al contraerse se condensó formando al Sol. Luego se desprendieron anillos de gas que al solidificarse originaron los planetas. A principios del siglo XX hubo otras teorías, como las catastrofistas. Entre estas se encuentran las de Thomas Chamberlain, Forrest Muldoon, apoyadas por James James y Harold Jeffries. Plantearon que los planetas se formaron cuando una estrella se acercó mucho al Sol, le arrancó parte de su materia y ésta se condensó para dar origen a los planetas. Ahora se cree que esto no ocurrió, porque todos los planetas estarían compuestos de la misma sustancia y sabemos que algunos de ellos son principalmente rocosos, mientras que otros son gaseosos. También sabemos que los choques entre astros son poco frecuentes y que si dos estrellas se aproximan mucho, se pueden juntar para formar una sola sin formar sistemas planetarios. Con las investigaciones de Gerard Kuiper y Fred Hoyle, entre otros, las teorías evolucionistas han retomado vigencia y actualmente una nueva hipótesis nebular es la más aceptada. Se cree que el sistema solar se formó hace 4.600 millones de años, de la misma forma que los demás sistemas solares detectados por los astrónomos. La hipótesis nebular dice que al principio existía una nube de gas y polvo interestelar que se contrajo por la fuerza gravitacional y con la mayor parte de la materia se formó una estrella, que es el Sol, en la región central. La materia restante, principalmente partículas de hielo y roca, quedó girando en su entorno con forma de disco. Los planetas se formaron porque la fuerza de gravedad hizo que las partículas del disco se fueran uniendo unas con otras hasta formar cuerpos cada vez mayores. Primero se formaron pequeños planetas de forma irregular. Estos chocaron entre sí hasta que los planetas y satélites alcanzaron su tamaño y forma actual. Cuando el Sol estaba recién formado, su temperatura era tan elevada que provocó que la mayor parte de las partículas de hielo se evaporaran. Por ello, los planetas cercanos a nuestra estrella, como Mercurio, están compuestos principalmente de rocas. En cambio, los que se formaron lejos del Sol, donde hace más frío, están formados por rocas, hielo y gases. Otras teorías La teoría de creación asume que el Sol pasó a través de una densa nube interestelar y emergió rodeado de un envoltorio de polvo y gas. La teoría de los protoplanetas sostiene que inicialmente hubo una densa nube interestelar que formó un cúmulo. Las estrellas resultantes, por ser grandes, tenían bajas velocidades de rotación. En cambio, los planetas formados de la misma nube tenían velocidades mayores cuando fueron capturados por las estrellas, incluido el Sol. La teoría de captura asume que el Sol interactuó con una protoestrella cercana, extrayendo materia de ésta. La baja velocidad de rotación del Sol se explica debido a su formación anterior al lado de los planetas. La teoría de la plasiana moderna asume que la condensación del Sol contenía granos de polvo sólido que a causa del roce en el centro frenaron la rotación solar. Después, la temperatura del Sol aumentó y el polvo se evaporó. La teoría de la nebulosa moderna se basa en la observación de estrellas jóvenes rodeadas de densos discos de polvo que se van frenando. Al concentrarse la mayor parte de la masa en el centro, la zona exterior del disco recibe más energía y se frena menos, con lo que aumenta la diferencia de velocidades. Hoy en día, la teoría más aceptada es la teoría de la nebulosa moderna, gracias a la observación de otros sistemas planetarios como el Beta Pictoris. De esta forma hemos llegado al final del video. Muchas gracias. Edición y audio del video, Norma Araujo. Gracias.